En busca de amor y comprensión Sin hallar consuelo en su dolor, busca otro ser Sé que cometí un grave error, al decirte que eras mi pasión Pero sé que pagarás muy cara, tu traición Por riquera muy pobre tú, me dejaste por otro Te deslumbró la riqueza, mujer ambiciosa En mi humilde corazón, encontraste amor puro Te amé con sinceridad, como a nadie en el mundo Sé que te ríes de mí, de mis sueños truncados Porque sabías que yo, limpio te había jugado Tú me jugaste muy mal, me humillaste sin piedad Pero confío en el destino, que hará que muy pronto Pagues tu maldad Sé que te ríes de mí, de mis sueños truncados Porque sabías que te ríes de mí, de mis sueños truncados ¡Só que te ríes de mí! Gracias por ver el video.